Hola a todos, bueno, el día de hoy les traigo este vídeo que es a petición de Vanessa199. Ella me pregunta que si podía hacer un vídeo sobre cómo me arreglo las cejas y me imagino que se refiere a cómo me relleno las cejas. Entonces, pues vamos comenzando. Primero que nada hay que hablar de en sí cómo darle forma a las cejas. Y esto es algo que yo recomiendo siempre, sobre todo si es la primera vez que se van a depilar o sacar la ceja o lo que sea que le quieran llamar, vayan a un lugar que se dediquen a eso. Siempre es mejor que un profesional les deforma y ya a ustedes les den mantenimiento en casa. Diciendo lo siguiente, cuando les saquen la ceja busquen un lugar que sea con cera, de preferencia si es cera española o cera de... ¿Cómo se llaman esas cosas? Marinalgas. Ceja de algas, ceja no, cera de algas es mejor o que se la saquen con pinza o que lo hagan con hilo. Los hindús, bueno las hindús lo hacen con hilo y ahorita en México hay mucha gente que lo hace. Hay unas cositas que son como unas navajitas que tienen como un solo lado, que deben de conocer mucha gente, que se llaman perfiladores. Yo no le voy a los perfiladores, no tienen ningún efecto que te dé un beneficio futuro porque es un vil rastrillo, número uno, es vello del rostro, entonces no quieres engrosar el vello del rostro. Abre los poros de más, propicia que la piel se haga más áspera por el hecho de que le estás pasando una navaja, muchas cosas. Entonces sí, o sea, yo si tienen chance, digo si tienen la posibilidad porque pues no siempre se puede, pero si pueden vayan a lugares donde les depilen la ceja con cera, con pinzas o con hilos. Por ejemplo la gente que ha recibido quimioterapias o que sufre caída de cabello o vello facial por estrés, cosas así, la ceja tiende a desaparecer totalmente, entonces ahí sí hay que echar mano de un lápiz, aunque no lo prefiero porque siento que es un poco más natural usar un polvo, una sombra. ¿Sí? Entonces igual después les hago como uno más a detalle para gente que tiene muy poca ceja, esto es nada más como yo hago mi ceja. Entonces necesitan un polvo mate, yo voy a utilizar este kit de sombras de cejas de Wet n' Wild. Tiene ahí su sombra mate, que esta es la que voy a utilizar, hay una más oscura. Necesitan una brocha de ángulo, ¿sí? O sesgada, que sea pequeñita, esto les va a dar mucho control. Necesitan un cepillito de este que es parecido a los cepillitos de las máscaras de pestañas, pero este es para su ceja. Y finalmente necesitan gel, si tienen nada más gel de cabello pueden usar gel de cabello, pero si tienen gel para cejas, rímel transparente o, disculpen la suciedad, o cera, ¿sí? Cera para ceja es mejor. Lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de mi sombra, recuerden que si no tienen un kit de cejas o algo así, una sombra mate, con eso ya la hicieron, ¿sí? Y lo que voy a hacer primero, y es aquí, voy a comenzar trazando una línea, no se asusten, después la vamos a difuminar, una línea aquí, hasta mi arco, y luego hacia abajo, ¿sí? Entonces eso es nada más para darle definición. Ahora voy a tomar un poquito más, sacudan el exceso, y voy a usar la brocha como directo, derechita, y voy a empezar a rellenar haciendo como si estuviera peinando, ¿sí? De adelante y hacia atrás. Esto va a ayudar a que la aplicación sea como un poquito más difuminadita y se vea más natural, ¿sí? Otra forma en lo que lo pueden hacer es tomarlo hacia abajo y hacer pequeños toques de abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces eso va a ayudar a difuminar la línea que hicimos abajo para que no se vea antinatural. Y ahora nada más, y digo, esto es realmente súper simple, nada más voy a tomar por arriba de mi arco, voy a remarcarlo porque mi arco no es como muy prominente, voy a tomar un poquito y luego hacia abajo, y como mi ceja es cortita, ya lo había dicho antes, trato de alargarlo un poco, entonces nada más pongo mi brocha aquí y suavemente voy arrastrándola hasta que la largo como uno o dos milímetros afuera de mi ceja. ¿Sí? Y ahora voy a tomar mi cepillito y voy a cepillarlo hacia arriba, toda la ceja hacia arriba. para asegurarme de que quedó en la línea que tiene que quedar. ¿Sí? Una vez que ya hice eso, los de aquí arriba los hago así como hacia un ladito, sin aplastarlos, nada más los regreso, ¿no? como a la línea en donde tienen que estar, y los de abajo sí les doy una pasada así uniforme, para que resalte ese ángulo. Finalmente lo que hago es que tomo una esponjita, o sea, un aplicador, o una brocha, o su dedo, lo que quieran, y pongo un iluminador, puede ser un iluminador en crema, nada más trata de que salgo aperlado. Sí, yo voy a tomar este color crema, que es un poco brillante, puede ser mate, pero yo me gustan más los brillantes, de Wet n' Wild, de la paleta de Walkin' on Exiles, voy a tomar un poquito, y lo voy a poner justo debajo de mi ceja, comenzando desde donde inicia mi ceja, hasta el final, y lo voy a difuminar. Como sé dónde debo de empezar a maquillar mi ceja, o dónde me la tienen que sacar, es derechito, y aquí es donde debe de empezar. Si alcanzan a ver, mi ceja empieza un poco más atrás, entonces yo voy a dibujar un poco más adentro. ¿Dónde debe de ir mi arco? Voy a tomar el palito de lado, y lo voy a alinear, a ver si puedo hacerlo en cámara, con mi pupila, viendo hacia el frente. Entonces, ahí lo tengo, ¡ay Dios! Ahí va mi arco. ¿Dónde debe de terminar mi ceja? Voy a empezar a tomar como referencia para dónde tiene que acabar mi ceja, la comisura, lo voy a pasar por mi pómulo, lo voy a alinear con la esquina exterior de mi ojo, ¿sí? Alcanzan a ver ahí, y... ahí. Entonces vamos a rellenar la otra ceja, siguiendo estos indicadores. Ahí. Tomen otra brocha sesgada, o una brocha limpia, tomen un poco de su cera, y denle una pasada por encima. Esto va a evitar que... asegurarse de que todo el día la ceja se quede en su lugar. Pues eso es todo por mi parte, los veo en el próximo video, y... Ah, la información de lo que utilicé el día de hoy la pongo en la caja de información. ¡Bye!